hola que tal bienvenidos de vuelta a este juego vamos a me han ganado para b3 estamos justo al final de la investigación donde están diciendo que vamos a pasar el juicio vamos a hacer el juicio ahorita es hora ha llegado el tiempo del juicio no no es eso estamos anunciando que las fotos están listas no me interrumpan ok espero que no voy a pasar el juicio entonces mi cara se ve rara para ustedes mi cara ha pasado le he pasado algo nos vemos pronto osea las fotos están listas tenemos que ir a almacenar hey escuchaste eso switchy las fotos también están listas vamos espérate ah espera que hay de corrí lo más rápido que pude almacenar de la escuela no puede mantenerme quieta se ve que la verdad estaba muy cerca de nuestras manos que no creo que esté muy cerca de nuestras manos honestamente corrí mucho más muy muy rápido a almacenar hey espera que hay de no debes preocuparte o preocuparte tanto no puedo evitarlo estamos tan cerca de conocer la verdad vamos a ver quién es el lamento maestro obviamente le va a te enseñar oh vinieron ah de verdad vinieron vine a verlos tontos ajá están tan lindos como siempre ah Mozuke eres tan lindo puedo unirme a ti para una bebida toma todo lo que quieras tengo dinero para despilfarrar ah muchas gracias eh perdona podemos tener un botella aquí ah esto es genial ah como van a mantenerse de ser haciendo esto tomen estas cosas estas son las fotos están en sobres distintos para cada cámara usenlas y elimina a ese bastardo depende de ustedes ahora soy tan rico que un reportero que va a hacer con eso nada eso es lo que quiero por cierto monofani tenemos que eh quiero salir después de que esto termine ah si quiero una cena muy linda bistec ah cual es tu nombre tu edad distrito local salario tienes otro trabajo que cosas ya no es bueno ah bueno no se es complicado ah de acuerdo con programas tenemos las fotos ahora si finalmente ah kare esas son las fotos que más están en la las fotos reveladas el comero debe estar en esas fotos cierto ah que impresionante quiero ver la cara tonta que haga el culpable cuando estemos aquí ah veamos las veamos las fotos que se tomaron por las cámaras de la entrada principal primero abrimos el sobre que decía entrada principal y tenía un total de 4 fotos veamos la primera foto esto es cuando llegamos a la librería entonces tomo una foto cuando entramos ah esto es justo antes de que encontráramos el cuerpo de Rantaro es una mala foto si me la dicen pero esta muy enfocada ah pero no se enfoque tanto en ella ok no se preocupen no nos ocuparemos tanto en ella ok vamos a la que sigue esto es una foto cuando nosotros llegamos corriendo a la biblioteca después de que escuchamos a Tenko gritar no se nos ayuda por eso muéstranos la siguiente foto si entonces después de que todo el mundo vino a la biblioteca después del anuncio de que se encontró el resto de Rantaro todo el mundo que está aquí incluyéndome y se dirigió al sótano ah necesito ver las fotos otra vez entonces llegamos aquí un poco tarde estas son las fotos cuando encontramos el Rantaro a una foto más de la entrada principal ¿cierto? si si miremos ah perdona parece que me caí con uno de los sensores creo que activé uno de los sensores cuando estaba quitando las cámaras ¿qué estás diciendo? esta foto no parece que tenga ninguna pista que nos ayudara pero pudiera ser después con lo bajo para ver qué iban a hacer la cámara apuntó hacia la entrada principal y solamente tomó estas cuatro fotos Rantaro y nadie que pudo haber sido ocupable está en estas fotos ambos entraron desde la puerta trasera entonces tenemos las fotos que se tomó de la puerta trasera solamente dos fotos se tomaron por esa cámara veamos la primera ah Rantaro entonces Rantaro entró por la entrada trasera tal vez pensó que nadie lo veía pensé que podía ser posible que se haya ido a la biblioteca después de que lo vieran pero parece que no fue el caso eso quiere decir que estaba en la biblioteca cuando le pasó eso después de que fue él por su propia voluntad de cualquier forma vamos a la que sigue tal vez mostrará la meta maestra lo siento soy otra vez esto es cuando estaba quitando la cámara que neces que persona que necesita tanta atención no no tenía forma de no hacerlo quito las cámaras y tenía que estar cerca de los sensores eso no tiene sentido el sensor estaba activado el sensor lo tenía caer ok eso es todo lo que tenemos de la entrada trasera solamente estas dos fotografías un culpable entró no entró por la puerta trasera no parece que quiere decir esto no están las fotos de la entrada trasera o la entrada principal sí es muy raro porque hay una foto de la meta maestra entrando suichi ¿no crees que es raro? miren las fotografías de la cámara que escondimos ¿pueden decirnos algo? sí la cámara debe haber capturado al momento que la meta maestra abre la puerta esperé que eso fue lo que pasara cuando saqué las fotos del sobre había dos fotos la primera oh Rantaro pues si Rantaro fue el que movió el librero entonces debería haber sabido acerca de la puerta escondida ¿puede ser que el culpable de la puerta escondida? es una posibilidad pero ahora déjanos ver la siguiente fotografía hay una que queda ¿no? sí aquí está es este switch ¿qué? ¿qué estaba haciendo Rantaro? sí parece que estaba tratando de ver la cámara tal vez estaba tratando de quitarla ah pude darme cuenta de algo cuando estaba quitando la cámara el seguro el sensor de seguridad de esta cámara estaba apagado en ese caso la foto se tomó probablemente después de que el sensor se apagó pero eso significaría que Rantaro se dio cuenta y vio nuestra cámara escondida moviendo el librero mueve el sensor ¿cierto? y lo que activa la cámara el librero tal vez se había movido entonces ¿por qué se han activado el sensor? ¿qué le importa? ¿qué pasó con el culpable? ¿cómo puede ver que no? ¿cómo puede ser que no me aprueben estas fotos? la última foto que se tomó justo antes de que le pasara esta Rantaro tal vez el culpable debió estar justo atrás de él en esta fotografía entonces ¿por qué no se ve el culpable? ¿por qué es más chaparrito? ok fotos esas son todas son todas las fotos así que no tenemos nuevas pistas y no sabemos quién es el culpable que tontería de verdad sacó todas las fotografías tal vez eliminó todas las que mutaron al culpable que incorrecto saqué todas las fotografías que estaban en el filme que me dieron solo por el el grandioso papá que tengo todas las fotos que se van en las cámaras escondidas así que relajense y vayan a dormir las están cópitas son todas las fotos que se verán hasta acá si estas son todas las fotografías que se tomaron tienen que estar bromeando el culpable no está en ninguna de ellas si el culpable no fue a la biblioteca entonces ¿cómo le pasó esto a Rantaro? debe ser algo que le llaman el crimen perfecto ¿un crimen perfecto? oh solamente estamos perdiendo el tiempo cuando empezaron esas fotografías o pensando que le llaman la verdad culpable debería estar ayudándome a investigar oh por cierto Rantaro tenía su monopad todo el tiempo ¿no? ¿creen que haya tenido algo en él? su libro de estudiante no contiene mucha información que fuera perteniente al texto me imagino o dudo que tenga algo que ver con el caso solamente la tenía con él inspeccionó su monopad pero no tenía nada escuchoso acerca de él no hay nada que hacer en este caso qué confuso cae de ¿estás bien? ¿por qué no están las fotografías? si la mente maestra tenía estas fotos se hubiera lo supo todo pero ¿por qué demonios? cae de ahora sí ahora sí ok es hora de mantener todo lo que vamos a hacer o llevar al es hora del juicio váyanse a la al patio y vayan al edificio para juzgarse el templo de juzgarse recuerden la puerta roja que está llena de plantas está justo del otro lado a partir de ahí serán escortados al juicio nos vemos pronto ya es tiempo parece que no tenemos opción más que continuar la discusión después del juicio no quiero ir yo tampoco qué tontería están espantados un personaje que no es controlable no tiene nada que no tenemos nada que temerle estará bien siento que mi espalda está contra la pare necesitamos exponer a la mente maestra en el juicio y ahí todo terminará incluyendo este juego el fin terminará eso es cierto encontramos a la mente maestra ah y si es un hombre golpeemoslo hasta que se vaya no es golpearlo hasta que eso es hasta que se vaya un poco demasiado todo el mundo siguió las instrucciones de maokoma y fue el pato cae de de verdad estás bien siento no quería preocuparte solamente estuve un poco impactada de verdad no pensé que o de verdad pensé que esto se resolvería una vez que tuviéramos las fotos pero no puedo rendirme todavía tengo que exponer todavía tengo que exponer a la mente maestra en este juicio después de todo después de este juego tiene que terminar estoy bien switch vamos la puerta roja está en el patio cierto ok vamos ok patio acá vamos 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 hasta esta es la puerta roja cierto hey hey le tengo una pregunta más crees que es uno de nosotros no el culpable pero la mente maestra también no es lo que me dijiste suichi si pero no se solo fue una deducción no se si debería confiar en eso no se si sea cierto tampoco pero necesitamos confirmarlo no podemos quitar una posibilidad y verlo desde el otro punto de vista sin confirmar nada solamente estaremos dando la espalda la verdad que pasa suichi parece que no está seguro ah parece estar muy seguro durante la investigación oh lo siento vamos todo el mundo nos está esperando adentro entonces este es el edificio de los juicios todo el mundo tenga cuidado si las cosas pasan cosas malas pónganse detrás de vos me puedes dar un paseo en tu espalda vamos cárgame oh por dios es muy molesta estamos haciendo este juicio aquí o que no monokuma hizo sonar como que nos guiarían en algún lado desde aquí pero monokuma no está aquí que está pasando la mano va a estar tu monokuma da una vibra muy rara ok obvio iba a pasar que es eso esto es un elevador quiere que lo abordemos no quiero me andas viendo los pasos temerosos no quiero subirlo tampoco quédense entonces estoy seguro que será peor para ustedes si se quedan aquí creo que es cierto lo sé sin embargo si todo el mundo desea correr cooperare de cualquier lugar probablemente no es una buena idea no hay ningún modo de correr la pared final existe no hay una forma de escapar el escape no es una opción estaremos bien solo trabajamos juntos recuerden nuestra promesa vamos a escapar a este lugar y mantenernos como amigos después de todo hagámoslo estoy seguro que estaremos bien porque hacemos un equipo increíble no me llamaría a un hombre si me diera miedo después de que escuche eso que dijo una chica vamos mostremos les mostraré que yo Kaito Momota soy el el que soy iluminario de las estrellas viviré no quieres decir morir no llegas algo tan tonto como este llegamos muy lejos solamente tenemos que hacerlo hagámoslo no tenemos opción no podemos dar la vuelta a todo esto bueno terminamos fuimos al camino mientras caminábamos al elevador estaba muy ansiosa pero seguí caminando porque decide pelear y después de eso todo el mundo sube al elevador la clásica escena super cool de hecho es un elevador aún así este elevador está bajando muy muy a fondo estamos cayendo me pregunto que tanto caeremos de repente tengo que ir al baño de verdad demasiado rápido por favor ve por supuesto un robot no entendería que tan inapropiado es eso y mientras esperamos llegar hasta el final le dije a Suichi acerca de esa pelea que tuvimos antes todo el mundo tiene miedo de aprender la verdad pero las personas que están listas para encontrar la verdad son las que pueden decidir su futuro si no sabes las mentiras de tu verdad entonces no puedes no puedes escoger un camino ni siquiera sabrás que estás en un camino entonces pelea por la verdad aun si es terrorífica creo que puedes hacerlo o sea que puedes hacerlo si tienes miedo toma prestada la fuerza de otros para que estaran ahí para ayudarte piensa a todos los que están ayudando y dale esa tu fuerza me solía ser como tú antes de un concierto de piano siempre pensé siempre estaba muy nerviosa pensé que iba a vomitar pero después recordé de todas las personas que había hecho sonreír con mis con mis conciertos caer ok vamos mejor terminar las cosas malas lo más mal posible esas palabras son principalmente para mí para inspirarme para que no me diera la vuelta después de unos tiempos el elevador finalmente llegó a su destino después se abrieron lentamente y lo que nos esperaban del otro lado bienvenidos al juicio si el juicio por fin va a empezar finalmente el juego tal vez se sentirá como un juego justo como lo dijo la profecía escuchen desde aquí de aquí en adelante esto se va a poner suficientemente violento que no podrán regresar no es cierto no va nada de violencia estoy segura esto es una réplica completa de un juzgado que mala forma de ver esto por qué no están haciendo hacer esto esto es divertido para ustedes por supuesto poner a extraños en un juego de vida o muerte es el mejor entretenimiento eres especialmente el peor el peor o no quien tendría diversión si quien tendrá diversión serán los verdaderos ganadores en este mundo no importa que cosas terribles hagan o sean hechas a ustedes parece que mientras sigan teniendo diversión esto es tan malo que es casi refrescante como empezamos este juego hay podios ahí por favor párense y con el que tiene su nombre siguiendo las instrucciones de marokuma nos fuimos de dirección a nuestros podios mientras caminaba mi podio imaginé la imagen de su cuerpo pasó por mi mente Rantaro le pasó esto conociendo sin conocer su talento ultime le pasó esto por una horrible y tonta persona nunca perdonarás a su asesino es por eso que voy a terminar y exponer a la mente maestra para terminar esta juego eso es lo que puedo hacer por Rantaro esta persona está en este cuarto la mente maestra que está controlando como forzándonos a jugar este juego no creo que estemos suficientemente preparados para encontrar quien es esta persona pero tengo que encontrar quien es para que podamos quitar la sospecha de unos y otros para que podamos terminar este juego por eso estoy aquí no puedo apostar a ningún miedo debo mantenerme luchando hasta el final doloroso jugaré este juicio de vida o muerte ya es emocionante quiero salgar si y terminamos aquí esta parte pensé que iba a ser rápido pero estuvo bastante largo entonces nos vemos pronto en la siguiente entrega con lo que es el juicio hasta luego